Janine Montaño Arias y Evelina Mamán y los jóvenes que estaban desaparecidas hace varios días fueron encontradas. La policía explica detalles de los casos, aunque era pendiente la resolución de un tercer caso. Janine Joana Montaño Arias de 31 años estaba desaparecida desde el viernes 10 de marzo, cuando salió de su casa rumbo a la universidad. Hoy, cuatro días después, de ardua búsqueda, retornó a su domicilio. Según la investigación policial, esta mujer salió de su casa porque quería independizarse y su familia era muy estricta. Porque de acuerdo a la versión que nos ha brindado, tiene cierto reparo para con la familia. Equivale a decir que tiene miedo de la familia por las características. Ella afirma que es una familia bastante estricta, ella tiene 31 años. Janine se acercó a un policía en la terminal de buses e informó que era una de las tres mujeres buscadas hace algunos días. Luego se reportó el hallazgo a dependencias policiales. También fue ubicada a Evelina Mamán y de 22 años, que se comunicó con sus familiares. No la busquen en ese sentido, en esos términos, que ella no se considera una persona desaparecida. Ella tiene su pareja y utiliza el término puntual, dice yo estoy en estado de gestación. Dos de tres mujeres desaparecidas en la zona de Miraflores fueron encontradas. Solo falta dar con el paradero de Brenda Reyes, que está desaparecida hace una semana. En ninguno de los casos de las mujeres encontradas, se hallaron indicios de trata y tráfico. Darle una certeza a la población de que en absoluto existe una organización criminal operando en la ciudad de La Paz, en la zona de Miraflores. Gracias por ver el video.